Para que este año que venga, mi amado hermano, sea de mayor victoria. Quizás fue de victoria este año, pero que sea de mayor victoria. Quizás nos gozamos durante este año, que sea de mayor gozo. Estamos estudiando sobre que la iglesia de Cristo vence al mundo a través de la fe. Ustedes y yo somos hombres y mujeres de valor. Señor, que tenemos una fe, Dios ha depositado una medida de fe en cada corazón, en cada espíritu, en cada alma, en cada cuerpo. Hay una medida de fe. La pregunta es, ¿qué estás haciendo con tu fe? ¿Qué estás haciendo con la medida de fe? Estás tratando que esa medida de fe crezca. Hasta alcanzar dones del Espíritu Santo, hasta florecer los frutos del Espíritu Santo en tu vida. Estamos trabajando, mi amado hermano, con la fe. Por ser diferentes, para ser mejores hijos de Dios, para ser verdaderos escogidos de Él, para dar testimonio. O en lugar de ello, estamos trabajando con las quejas, estamos trabajando con los llantos, estamos trabajando con las inconformidades, estamos trabajando con lo que nos gusta y con lo que no nos gusta. Déjeme decirle, que así fue el pueblo de Israel. El pueblo de Israel reconfundió mucho, reconfundió demasiado. Y la misericordia del Señor ahí estuvo siempre, porque era el pueblo escogido. Ha sido y es el pueblo escogido. Y usted y yo ahora, somos el pueblo escogido. Usted y yo ahora, dijo, dijo, Jacobo se levantó, puso la piedra y la ungió. Dijo, ahora, declaro este lugar, casa de Dios y puerta del cielo. El pastor lo decía al principio del culto. Usted y yo somos el templo y la morada del Espíritu Santo. El verdadero templo es usted y yo. Este es un recinto donde hay cuatro paredes que nos cubren del frío, que nos cubren de la lluvia. Pero usted y yo somos el templo de Dios. Usted y yo es donde el Espíritu Santo se debe manifestar. En usted y en mí es donde el Espíritu Santo se debe de mover, se debe de glorificar, se debe de manifestar. Usted y yo somos los que debemos dejar de estar sentados. Usted y yo somos los que debemos dejar de estar quietos, de estar conformes, de estar satisfechos. Usted y yo somos los que necesitamos ponernos de pie y decir, debe de ser, hasta aquí me ha ayudado Jehová. Hasta aquí me ha ayudado Jehová. Pero quiero ser mejor, mamá. Pero quiero alcanzar mayores cosas mañana. No luchemos por lo terrenal. La palabra del Señor nos enseña y nos dice que nadie haga tesoros en la tierra donde la orina, el orín y la molía corrompen. No hagamos tesoros en la tierra donde todo es pasajero. Este país es bien materializado, hermano. No se ha dado cuenta, sí. Trabajamos demasiado. ¿Y sabe qué es lo peor? Que nunca hacemos nada. Porque estamos echando el saco roto. Yo soy de la opinión que no me gusta trabajar mucho. No me gusta el overtime. Full time es nada. Es suficiente. Full time es suficiente. Porque la palabra del Señor me enseña a mí buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y de todo lo demás. Yo me encargo. Por eso yo no le llamo bendición a todo lo demás. Yo no le llamo bendición al vehículo, a la casa, a la ropa. Esto es añadidura. Bendición es el poder del Espíritu Santo que hay en usted y en mí. Bendición es el fruto del Espíritu Santo que hay en usted y en mí. Bendición verdadera son los dones del Espíritu Santo que pueden haber en usted y en mí. Si usted no tiene nada de eso, usted no es bendecido. Usted vive solo de añadiduras, de ajustes. Pero si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, no nos tenemos que preocupar con lo demás. Soy bien despreocupado. Déjame contar. Ya me di cuenta de algunos que ya me han conocido. No me preocupa. Pero sé en quién confío. Y ese es el mensaje que yo le traigo hoy. No le estoy diciendo que usted no es bufía. Porque se ven bien todos para la gloria del Señor. Pero le estoy diciendo que puede estar mejor que usted quiere. Ese es el mensaje. Si no desechamos la piedra que un día ya puede desechar. Si apreciamos la piedra que está. Para la condición de la construcción de esta casa. De su casa. Es su responsabilidad. De ese templo del Espíritu Santo. Usted sabe que las construcciones. Al menos allá en mi tierra. Aquí también algunas. Los edificios grandes. Escargan hasta encontrar la roca. Y ahí van a la condición. De eso habla la piedra. Es la base. En donde se edifica. ¿En qué está edificada tu vida? ¿En qué realmente está edificada nuestra vida? ¿Cuál es nuestra base? Si tus afanes son otros. No está edificada tu vida en Cristo. Si tus afanes son muy materiales. Tu vida no está edificada en Cristo. Pero si tus afanes. Pero si tus afanes. Si tu afanes es Cristo. Si tu afanes es Dios. Tu vida está bien fundamentada. Aleluya. Y por eso eres prosperado. Por eso las añadiduras llenas. Por eso dijo Jacob. Esta es casa de Dios. De ahora en la edad. Y puerta del cielo. Él no estaba hablando de un lugar. Estaba hablando de él mismo. Usted y yo somos el templo. Y la morada del Espíritu. ¿Sabes? Jacob despertó de un sueño que Dios tenió. En donde entiende. Y aprende. En cuanto a la promesa de Dios. A su grande voluntad. Para su vida. Cimentando en la principal. Piedra. Del agua. Yo quiero terminar de esta manera. Vamos al salvo. Capítulo 84. Quisiera leer el salvo. Capítulo 84. Yo no sé si ya se cumplieron los 20 minutos. Pero ya no. No me fijé mucho en esto. Pero. El mensaje es ese. Se lo voy a concluir de esta manera. Vamos a leer el salvo 84. Pongamos mucha atención. A cada uno de estos versos que dice. Le voy a leer un tema. Que hay aquí en mi Biblia. Antes del salvo que dice. La presencia del Dios viviente. Es nuestro mayor gozo. Eso es nuestro mayor gozo. Gracias.